bien la última parte ya del braserillo y teníamos el tema del tramabus que vamos a sacar a ver cuéntanos por qué para qué viene el tramabus y por qué ha cambiado comentando que salió de venezuela ni de cuba ni de corea del norte el asunto es que tomamos la determinación de sacar a la calle las caras y los nombres de los culpables de la situación que estamos padeciendo por los pueblos y las personas de españa y entonces estábamos haciéndolo rodar por todas las capitales de provincia y por algunos y por algunos pueblos y algunas ciudades cuánto costaba al día no me acuerdo no tengo ni un poco tampoco tengo mucha idea pero seguramente que no será tanto como mantener un estudio ya maneja del petróleo del petróleo venezolano ya está en la casta entonces la situación simplemente es que al llegar aquí a castilla la mancha le vamos a cambiar el nombre esta base la novedad y se va a llamar bono bus efectivamente por pp bono al que tengo el gusto de haber entrevistado cuando el año 2000 no era la cosa como ahora y es una persona que tiene que tiene su gracia entrevistar lo digo como periodista porque es un auténtico personaje lo cierto es que queremos que pase por castilla la mancha y si pasa por toledo que supongo que sí pues un punto posiblemente en el que parece a seseña y por qué seseña pues porque seseña tenemos pendiente una comisión de investigación que ha estado trabajando y que no se ha conseguido que se apruebe que se reúna y que se aclare la situación ante el pueblo de castilla la mancha de qué demonios pasó en aquel incendio del verte de neumáticos y eso tiene mucho que ver con la trama tiene mucho que ver con la trama pregúntaselo al que era entonces alcalde de seseña porque hay un libro en el que curiosamente el hoy presidente de la de la comunidad el dinero garcía paje le dice a los de izquierda unida en aquella época allí en seseña no salgáis de la línea que no salga a relucir las relaciones del pocero con mono sólo dice lo dice el autor del libro y antonio me hace con la cabeza que sabe de lo que hablo naturalmente que sí es un libro que tuvo mucho éxito en la historia del pocero de seseña que la trama ha funcionado en castilla la mancha evidentemente nosotros hemos denunciado ya abiertamente que aquí ha habido una trama político empresarial y que eso nos ha llevado a muchas a muchas situaciones indeseables una de ellas una de ellas el incendio presuntamente tengo que decir porque no se ha podido todavía demostrar porque no se nos permite convocar la comisión el incendio provocado de seseña presuntamente provocado de seseña entonces por eso le hemos cambiado el nombre por eso se llama bueno y por eso tiene su gracia de bonobus que hace pues también menciona esa doble lectura del bonobus que tiene la gente para montarse en un vehículo pero lo fundamental no es tanto el bonobus como lo que sí es importante que es el tramabus porque la trama no es solamente en castilla la mancha es algo que antes comentaba pilar que tiene el partido popular que esa es una corrupción estructural estructural cuando en la semana pasada yo decía aquí a otro compañero tuyo pepe jaime creo que estaba y le decía mira cuando se habla de islas casos aislados casos aislados pero cuando son 80.000 casos aislados hablas de un archipiélago ya no son islas es un archipiélago y ese es el problema que tenéis que tenéis un archipiélago de casos aislados es un problema estructural de verdad que es absolutamente inaudito que estéis gobernando en esta situación es la vergüenza de españa lo que está pasando la auténtica vergüenza de españa estáis expoliando el patrimonio público y eso es un delito absolutamente insoportable desgraciadamente y a nivel ya psicológico psicosociológico le doy la razón a pirar estamos saliendo ya del trama bus sí ya lo has explicado antonio bonobús otra vamos también va a pasar por ciudad real por aquello del aeropuerto famoso y demás no mello que podemos haga lo que crea oportuno para denunciar políticamente aquellas cuestiones que considera criticables y demás lo que sería peligroso es querer de una forma aunque sea en el subconsciente sustituir los tribunales de justicia por un autobús en fin tampoco es decir creo que aquí hay una cuestión tal pues bueno ya la noto y la señalo como una trama determinada hasta que la justicia por lo menos dejar que que la gente se defienda no yo creo que eso también es importante ya no dar por bueno que aparece un señor o una señora en un autobús su cara ya condenada culpable no yo creo que cada cosa en sus justos términos no o sea que bueno por lo demás que podemos utilice todas sus armas políticas que que quiera podemos que por cierto aquí en castilla la mancha o mejor no explicará está tratando de va a elegir al nuevo líder entre tres aspirantes que si antes hablamos de largamente del partido socialista pues del mal ambiente en podemos no hay mejor ambiente es más creo que el domingo pasado los tres candidatos ni se hablaron ni se dijeron la palabra no es decir que en todos sitios cuecenaba y que bueno pues también hay que dejarlo encima encima de la mesa no al final ganará quien que gane pero también esa ese mal rollo que existe yo creo que es noticiable también yo lo que decidiría con tu permiso antonio es el tamabús como un autobús pedagógico vale entonces aclarado no es condenatorio no bueno yo estando totalmente de acuerdo en que efectivamente hay que visualizar la corrupción pero visualizarla desde un punto de vista pedagógico yo estoy de acuerdo con la pedagogía política y estoy de acuerdo en que debe de existir esa pedagogía para que la gente a la hora de votar entienda qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado porque ahora mismo hay porque cada uno de los recortes se han podido pagar con cada uno de esos dólares euros o como diría fernando los big points o eso como se llamen se han ido de esas de esos servicios sociales que se estaban prestando a esos bancos suizos a esos si el tramabús o el bonobús es una forma de hacerlo o no yo personalmente no no sería para seguramente no se me hubiera ocurrido nunca esa idea ni sé si va a llegar eso realmente o es simplemente más ruido no lo sé si vale para visualizarlo pues no sé si bienvenido sea yo creo que yo personalmente no lo haría así pero bueno entiendo que para podemos esté bien pero digamos trataría de dar una digamos una información de más calidad a la gente a nivel general que está casi que parece continua campaña electoral con cuestiones así concretas el bonobús no sé qué es esa es digamos mi teoría yo creo que al final la gente lo que está es una opinión personal lo que está viendo de todo esto es que todos los políticos son corruptos y les da la sensación de que que se presenten y si algún otro partido hiciera un tramabús aparecería también a lo mejor alguien de podemos claro porque es que te llegan los días de todos yo creo que te ha saltado no cuando has dicho si venía de cuba el de venezuela de hecho cuando salió el anuncio del tramabús en redes sociales empezaron a decir que si el conductor era maduro no o sea la primera reacción a esta este circo que habéis decidido montar para para visualizar la corrupción es que al final la gente se lo ha tomado pitorreo y yo creo que la corrupción es algo muy serio yo creo que la corrupción es algo muy serio y no es algo como para frivolizar más más allá de que en el en el fondo tengáis el objetivo lo hable de poner el foco o visibilizar casos que se han podido dar en en nuestra comunidad afuera yo creo que al final os ha salido el tiro por la plata porque estáis frivolizando con este tema al final lo habéis hecho también contra la cuestión que era lo de la moción de censura podemos ha visto en un escenario en el que estaba perdiendo todo el protagonismo y de hecho en el último en las últimas encuestas también se ha visto reflejado y ha tenido dos felices ideas una presentar una moción de censura que no iba a ningún lado bueno presentar anunciarla luego decir que vamos a ver si hablamos con el resto y apoyar apoyarme porque esto es lo que hay que hacer y la segunda lo montaron en un autobús y recorreros españa en fin yo creo que a cualquiera que es lo que se lo explica es a cualquier ciudadano no entiende que en este momento estés haciendo este tipo de cosas yo te digo más allá de que los objetivos sean todo lo lo hables que sean insisto creo que la estrategia no nos está saliendo como como tenéis pensado la verdad es que yo de determinadas actitudes de podemos evidentemente lo hacen para que se hable de ellos no por otra cosa no es un problema de que estén en la lucha contra la corrupción es para que se hable de ellos igual que los vídeos es decir hacen un vídeo yo no saca ningún vídeo pero tiene una cosa que tú eres especialista en comunicación el vídeo que habéis sacado es una bazofia una bazofia pero bazofia porque además además escucha no 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 yo no yo no dicho que sea bueno yo digo que yo digo que es una bazofia es una bazofia aparte de eso es una bazofia y aparte de que es insultante y es más grave todavía por una razón porque cuando decís que habláis de la gente que vuestra preocupación es la gente habéis hecho un vídeo que ignora a la gente o ignora sus preocupaciones e ignora los objetivos que teóricamente tiene poner podemos con lo cual eso sí contra el presidente de castilla la mancha todo pero bueno pero si no si pueden estar encantados yo te digo una cosa que me parece una bazofia kafkiana así de claro en más kafka se reiría del vídeo de una manera es perpéntica pero ya lo del bonobús mira me vuelvo a parecer insultante porque se le cambia el nombre es porque el presidente de esta región se ha llamado bono que es por eso lo que porque no no porque el bono ha sido presidente de castilla la mancha y evidentemente se refiere a él verdad que yo sepa ni está investigado ni está imputado ni está en condenado por nada y esto lo vinculáis a lo que llamáis la trama vamos a ver si tenéis pruebas de que hay delito en algo no sé qué leches hacéis que no vais a los juzgados y si no tenéis pruebas me parece insultante que se vaya contra una persona solamente por el hecho de bueno de haber que parece para para llamar la atención para que podemos vamos a ver si mañana se nos ocurriese que no se nos va a ocurrir porque me parece que es detestable hacer un autobús en que este entrama o no esté en trama porque felipe gonzález tampoco está ni condenado ni imputado ni investigado pero lo habéis puesto lo habéis puesto vale entonces bien pero que debe decir que que hay que han ido en ese sentido es de gente que no tiene ningún delito probado ni siquiera investigado ni por probar siquiera ya bueno dice y esto de que va realmente esto de que va no 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 ahora me la hace déjame que termine déjame que termine y luego tela y tela que la contestó eso pues a mí realmente me parece insultante me parece insultante me parece insultante si yo mañana monto un autobús en el que aparece pablo iglesias y tú me dirá que me podrás decir no es que no está imputado ni investigado lo puedo hacer como con el mismo criterio que habéis seguido puedo poner el retrato de pablo iglesias y con el mismo criterio que habéis seguido puedo poner el retrato de monedero y en más puedo poner a maduro de conductor y un retrato de chávez y también de fernando lugo que seguramente rubén justé que es el ideal el ideólogo del trama bus conoce perfectamente porque el rubén justé fue asesor de fernando lugo presidente de paraguay vale que fue destituido por una rebelión popular después de que muriesen 17 campesinos en el asalto aún a una finca ocupada verdad entonces mucho menos no 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 pero que está justificando está justificando lo que te estoy diciendo lo que te quiero preguntar que estás eludiendo la pregunta no 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 escucha déjame terminar porque no permitís que se convoque la comisión de investigación de ese señor mira evidentemente como llevo razón en lo del autobús te vas a lo de ese señor pero no lo iba a evadir si lo tengo aquí lo tengo aquí anotado porque lo has dicho el presidente de la comisión de investigación de seseña es tu compañero jose molina verdad la comisión de investigación de seseña se se constituyó como hace seis meses se constituyó como hace sin más bueno pregúntale al señor molina por qué hasta ahora después de que se le ha dicho porque no convoca la comisión porque no convoca la comisión no no déjalo 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 para luego déjalo para luego déjalo para luego el extra déjalo para luego yo no sé si es que luego era para ponerlo en consonancia con el bonobús con el vídeo con no apoyar los presupuestos luego por tanto el gran problema que tenéis sabes cuál es que está vinculando todo a vuestra estrategia partidista no a la estrategia que necesita la gente saber qué demonios ha pasado y quién está implicado y ser presidente de la comisión en estos días se le ha ocurrido que ahora hay que convocar en estos en estos días y porque los seis meses precedentes ha dicho no no dejarlo dejarlo para más adelante que no es el momento que no sé qué y lo que yo estoy diciendo es que si realmente lo que estaba haciendo es estar esperando para pedir la moción de censura a rajoy una moción de censura que no deja ser una cosa pero si todo todo el que quieras todo el que quieras pero eso de vincular a uno con los de los neumáticos eso porque se os ha ocurrido también porque se os ha ocurrido porque que yo sepa por ese tema bono ni está investigado ni está procesado ni está condenado y está imputado y sin embargo vas y le vinculas a ese seña yo si soy bono desde luego a emprendería acciones legales contra vosotros porque me parece no no porque me parece indecente porque esa no es la política que queremos saber la verdad pero sí pero esa no es la política que quiere la gente yo también quiero saber la verdad vale pero lo que no puedo tolerar son acusaciones infundadas contra una persona honorable mientras no se demuestre lo contrario y evidentemente venía aquí con un autobús diciendo que se llama bonobús es insultante insultante pero absolutamente insultante tú imagínate que te ves tu cara en un autobús paseando por toda españa y dice pero y qué he hecho yo si no estoy ni acusado ni imputado hombre es que pasa antes hablaba de las penas del discurso no no escucha no no desvíe no desvíe déjame déjame terminar yo te digo una cosa se ha hablado muchas veces de la pena de telediario pero hombre ya una pena rodante un autobús ya me parece de verdad el tema es que estamos todos estáis estáis juzgando no perdóname estáis sí sí me alegro de ser vehemente y de defender con vehemencia lo que creo porque tenía una cosa estáis juzgando y condenando sin que ningún tribunal haya juzgado ni condenado y eso es reprobable reprobable desde todos los puntos de vista desde todos los puntos de vista y ahora no tengo necesidad de hacer payasadas venga fernando ya no ya ya has declinado tu intervención o no si no vamos en primer lugar pues a mí a mí me hubiera gustado que en vez de esto hubiéramos hablado más de la ley de dependencia del horror de la ley de dependencia en el gobierno de cospedal y de lo mejoría leve que se está produciendo con el gobierno del partido socialista a mí me hubiese gustado más hablar de esto porque yo creo que a la gente le interesa a mí también dicho esto pues salvo de la exposición de Iñaki el concepto de pedagogía política que me parece muy interesante muy interesante pero no creo que este sea el medio para hacer esa pedagogía política porque en primer a mí me suena que esto es algo que viene pues de arriba abajo encima importado desde madrid a la región y a mí me gustaría que la pedagogía política se hiciese recuperando el espíritu del 15 m de abajo arriba y a ser posible con gente que está cerca del planteamiento de podemos pero que son de aquí no por ejemplo pues voy a aprovechar por ejemplo el antiguo alcalde de casas ibáñez que yo creo que tú le conoces fernando gregorio lópez un catedrático de universidad con un planteamiento de economía y de ecología muy serio una persona que vive en albacete y que podría aportar mucho a este debate de pedagogía política de abajo arriba eso y prácticamente yo en esta historia pues no quiero decir mucho más realmente pues hoy me voy a casa un poco más mosqueado que he venido porque visto el planteamiento pues tenemos mariano rajoy pues hasta que el pobre se aburra no y realmente tampoco parece que tenga muchas ganas de aburrirse y sin hacer nada que es lo peor yo creo que hay que recuperar la ética de la política pero mucho mucho la ética de la política la ética de el trabajo la ética de la empresa la ética de la sociedad hay que recuperar todo tenemos que tener una sociedad con un sentido ético y un sentido muy cívico muy cívico y por tanto y por tanto creo que hay que reforzar todo ese sentimiento ético pues en las instituciones en lo que es en definitiva la estructura del estado en lo que es la convivencia pero evidentemente creo que ese sentido ético de la política se pierde cuando se condena a gente que no tiene ningún tipo de condena y contra lo que no hay ninguna prueba ni ninguna acusación a la pena de de bonobús de tramabús o como lo quieras llamar simplemente porque alguien se le ha ocurrido poner el retrato de un político que mientras no se demuestre lo contrario es una persona decente ética y estética tú se recordarás antonio de aquella cita tan divertida de aquel catedrático que decía nula ética sin estética el guapa y vámonos pues eso y para cerrar una cosa menos mal que nos queda portugal me alegro de que haya ganado portugal yo también me alegro que ya se lo merecía ya de ahora si hubiera ganado españa hubiera sido por rajoy bueno pues aquí terminamos hasta que hemos llegado seguiremos hablando la semana que viene de más aspectos de lo que suceda e indudablemente el partido socialista volverá a ser protagonista el próximo martes fernando hablaremos del resultado de esas primarias y en cualquier caso pues vendremos con otros temas que vayan sucediendo a lo largo de la semana o incluso el mismo martes porque ya saben ustedes que la actualidad es prioritaria siempre en este programa antonio zález jerez director de abc gracias buenas noches buenas noches y las barroso de ciudadanos muchas gracias muchas gracias chema santiago serrano partida gracias buenas noches iñaki razkin de podemos muchas gracias y buenas noches no nos has hablado de tu proceso por cierto que te había levantado la piel la pelota cuando es el final de vuestro proceso bueno ya se celebró el domingo la asamblea y ahora están semanas de votaciones y daremos los resultados pero cuando lo sepamos el día 21 que cibernética que puede tener un ciberataque y va a salir el secretario general fernando mora no muchas gracias por adelantado toma nota por si las moscas voy a hacer un autobús con tu foto diciendo el nuevo secretario general de podemos castilla la mancha buenas noches y buena suerte en aquella película tan famosa fernando amor ganemos muchas gracias también a ti y buenas noches y muy muy obrigado nos vamos volvemos la semana que viene que sean ustedes lo más felices que puedan y las esperamos aquí en el brasil y yo buenas noches i i